¡Suscríbete! 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 Pelotazo de Breiner. Por arriba estaba buscando a Helvin Rivas. No puede controlar José Miguel Reyes. Este es Brian Martin. Atención que juega el estudiante del sector izquierdo. La pelota está dentro del área. Cristian Flores por un centro. Y ahí está Castillo, atento. Había una infracción del argentino sobre Breiner Castillo. La primera ocasión, el primer aviso. Por parte del cuadro académico, hay sentencia. Maiker Gómez, una infracción, hay tiro libre en favor Merdi le presentó excusas a Castillo En la que el delantero va fuerte abajo A buscar esa flota dividida con el arquero Contra estudiantes de Merida Un empate en la carretera contra Atlético Venezuela Así sea espuma de afeitar Le pegó Giancarlo Preiner al tiro de esquina Al tiro de esquina Qué buen remate de Giancarlo Matonado Parte interna, con la cara interna del pie derecho Potencia, la pelota baja justo en el momento Preocupado Manuel Plasencia Estaba Vadillo, sin problemas Breiner Castillo Arquero colombiano del Deportivo Tachira Viene el cobro de Benio Seca, pero atento en el primer palo Breiner Castillo Muchas pausas, mucho contacto físico, mucho roce Viene el cobro de Benio, media altura Cayó un hombre de danza en el área No pasa absolutamente nada De la otra mano de Castillo Reina Yo no me digo que me haya quitado penal Pero yo no vi circulación en el campo Porque hubo un silo y hubo un contacto ¡Ojo! Castillo Logra mandar al córner De una distancia parecida Vuela ahora igualmente a Colombia Lo del danza ha sido principalmente Un disparo desde fuera del área Con David Moreno, Benio Hernández Habitualmente Lino Flores Está rompiendo líneas Y acompaña más arriba Ya sea en la presión sobre el rival Cuando tiene la pelota el danza O para acompañar en la santa Castillo Castillo Que por arriba Cualquier cosa menos seguro Está bien Sobre todo están apareciendo las posidades Moreno, Rodolfo Estobar Y Robert Estobar Buena pelota para Robert Hernández Marca la diagonal Está en buena posición Callado Puede ser callado Entraerle para pegar Callado Al arquero que salva Atención con coxines Segundo remate Bien a tiempo Castillo Con tiempo Seguida Coma lugar Y se lo conoce El nariz para afuera No hay problema Y estaba habilitado Así es Estaba habilitado El disparo cruzado Muy bien Este es el trastrocio Que buena la pelota Y luego la tensión con coxines Y luego la tensión con coxines Y luego la tensión con coxines Y luego el lanzamiento entre El santo central El volcino Y el lateral A otra cara Este es el ogota y ese color Y luego se quedaba el cajito. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!